Hola chicos y muy buenas, hoy vamos a hablar sobre la cámara Fujifilm X-T10 Es una cámara que llevo usándola ya unos cuantos meses, me la prestaron los de Fujifilm Y es la primera cámara mirrorless que tengo entre mis manos Me ayudaron muchísimo a entender cómo funcionan, qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta de este tipo de cámaras Y hoy, en este vídeo, os lo voy a compartir todo La Fujifilm X-T10 cuenta con un sensor de 16 megapíxeles que lo llaman X-Trans CEMOS-2 y es de APS-C Bien, la ISO que tiene es desde 200 hasta 6400 pero es expandible si la pasamos a solo JPG Se expande desde ISO 100 hasta 51200 Dicho de otra forma, si queremos usarla de forma normal con las capacidades activas que tiene la cámara En RAW o en RAW con JPG es de 200 a 6400 Y si la queremos utilizar ya de forma más extensa, solamente en JPG para poder subir más de ISO Y no tener que editar las fotos después, pues llega hasta 51200 Empiezo así un poco con las características técnicas porque sé que a muchos es lo que más os interesa Pero luego iré a detalles más específicos, tanto sobre el ruido como sobre el funcionamiento en general de la cámara Tiene un visor electrónico de 2,36 megapíxeles que me ha sorprendido muchísimo Porque nunca pensaba que un visor electrónico puede ser tan realista cuando ves la imagen en él Y sinceramente me ha parecido muy práctico, más que nada porque he podido ver la utilidad de ver la exposición real dentro del visor Porque cuando usamos una cámara reflex, vemos por el visor pero vemos lo que vemos O sea, es un visor óptico, pero cuando es digital al cambiar la exposición, el diafragma, la velocidad, la ISO, lo que sea Todo esto impacta o influye a la imagen que vemos en este sensor Y es mucho más fácil, por ejemplo, cuando es de día y hace sol muy fuerte, no podemos ver bien la pantalla Pues nos acercamos y vemos por el visor y vemos la foto tal cual va a quedar Y también al previsualizar, incluso vemos los menús Así que es un visor realmente muy bueno Y esto sí me ha sorprendido porque esta cámara no es de las últimas O sea, no es de las más nuevas para nada Lleva ya un tiempo en el mercado Tiene una pantalla abatible de 3 pulgadas, de casi un millón de píxeles Y la verdad es que me ha parecido muy nítida, muy práctica y más que nada porque es abatible Claro, no se da la vuelta de todo para que puedas verte O sea, a 180 grados para que puedas verte como si fuera para un bloco o para un selfie Esto no, pero sí que el movimiento que puedes hacer con la pantalla es bastante, bastante bueno y práctico Es muy rígida, no tiene pinta de algo que se rompe fácilmente para nada La he utilizado de cualquier forma Pero digamos que es lo suficientemente grande como para una cámara tan compacta No es nada pequeña esta pantalla De hecho, es equivalente más o menos a la pantalla de la 5D Mark III de Canon O sea, una cámara reflex profesional, full frame Y esta tiene casi la misma pantalla La he estado utilizando con este objetivo más que nada con el 16-50 de 3.5 hasta 5.6 Que es estabilizado Esto es lo bueno de este objetivo Y va muy bien, la verdad es que estoy muy contento Es más que nada con lo que le he utilizado Es un objetivo que también enfoca muy rápido durante el enfoque en fotos También me prestaron este objetivo que es un 27 milímetros fijo de 2.8 Que es mucho más luminoso Te da un bokeh realmente bonito Y además hace buen juego con la cámara en cuanto a color Y queda muy chulo Te lo voy a enseñar ¿Ves? Con esta pinta más de una persona se han parado y me han preguntado Oye, ¿es una cámara analógica la que estás usando? La verdad es que tiene pinta de analógica 100% Y esto es lo que me gusta Hay una versión en negro Y esta es en gris o plata Y a mí personalmente me encanta mucho más esta Así que con este objetivo hace muy buen juego Y parece 100% analógica El enfoque de este objetivo también es bastante rapidito Ahora, te voy a contar un poquito sobre el tema de vídeo El tema de vídeo es curioso porque graba vídeo muy bien De hecho, llega en Full HD a 50 y 60 fotogramas por segundo Eso está genial La gran mayoría de las cámaras de Canon o Nikon En Nikon algunas, pero en Canon no llegan hasta 60 frames Y esto es algo bastante importante hoy en día Y esta cámara que lleva tantos años en el mercado Sí llega Ahora, hay un pequeño inconveniente Que bueno, en realidad no es muy pequeño Para mí por lo menos El enfoque durante la grabación de vídeo Es realmente lento y no muy preciso O sea, si hace sol, si hay mucha luz Sí es inteligente porque detecta bien las caras Las reconoce y las va siguiendo Pero no tiene nada que ver con, por ejemplo Si la comparamos con una Canon EOS 70D O 80D, para que te hagas una idea No es un enfoque tan rápido No es un enfoque tan preciso Pero digamos que para la gran mayoría de la gente Puede servir Lo que pasa es que yo soy muy exigente Porque si este enfoque no me sigue De la forma de la que me sigue Pues puedo tener problemas bastante serios ¿Ves? La construcción del cuerpo es impresionante Es un cuerpo de magnesio O sea, como si fuera una cámara realmente cara Bueno, barata no es Pero el cuerpo es realmente bueno Esto no es plástico ¿Ok? Y esto es una de las cosas que a mí me da mucha confianza Especialmente en una cámara pequeñita Que te la metes en la mochila Y no sabes lo que vas a poner encima O donde vas a tirar la mochila Entonces, esto está muy bien Tiene un montón de botones Y se puede utilizar en modo automático De forma muy fácil O sea, simplemente cambiando a auto Podemos tener un control sobre la exposición Mientras está en auto Y no pensar en otras cosas Sin embargo, si está en manual Tenemos los controles como si fuera una cámara analógica O sea, aquí tenemos el control de tiempo No sé si lo ves bien La velocidad de exposición El tiempo de exposición Y aquí tenemos Diafragma y velocidad Está muy bien Pero te quiero hablar un poquito Sobre lo que realmente Me ha impresionado a esta cámara Y para quién creo que es Lo mejorcito que he visto hasta ahora Bien, mientras que mucha gente cree Tiene la opinión de que con una cámara Así puedes hacer grandes trabajos Yo no lo dudo En el sentido de que si haces fotografía de viajes Fotografía callejera especialmente Es lo mejor que hay Vas por la calle No asustas a la gente Con una cámara enorme Con un objetivo aparatoso Nada que ver con esto Ahora, el tema es que Si tú trabajas con esta cámara Hay tipos de trabajo aún más prácticos Por ejemplo Si tienes un blog Escribes un blog O haces muchos trabajos para redes sociales Que incluyen contenido audiovisual Y especialmente fotos Esto es lo mejor que he probado hasta ahora Y te voy a decir una cosa Todavía no he editado Ni un solo archivo RAW De esta cámara Y me vas a decir Julián, pero Estás haciendo un review Estás dando tu opinión de esta cámara Y todavía no has editado un archivo RAW Pues correcto ¿Por qué? Porque los JPG que me da Son impresionantes O sea, los colores Nunca había visto una cosa así Es verdad Esta cámara te permite simular Varios tipos de película analógica Esto es algo muy bonito Que te permite Sin embargo Dejándola en el ajuste Digamos en el estilo de imagen Estándar Que creo que simula La película Velvia Si no me equivoco Los colores que te da El contraste Es todo tan preciso Tan, tan, tan Como Como si lo hubiera editado Pero O sea, no paran ahí Las chuladas Lo que me ha gustado mucho Es la posibilidad Y la facilidad De pasar las fotos A través de Wi-Fi A tu móvil No es en plan Haces las fotos durante todo el día Y luego te las pasas al móvil Si esto es práctico Pero aparte de esto Lo que he estado haciendo Es Estoy en un sitio Hago fotos Incluso pongo la cámara En un sitio Desde el móvil Lo controlo Enfoco Cambio los ajustes Desde el móvil Disparo Hago la foto O hago el vídeo Y en el momento Me los paso al móvil Y los subo a Instagram Y esto Claro A muchos de vosotros Os va a parecer Ya no me voy a comprar Una cámara yo Para subir fotos en Instagram Pero es que hay mucha gente Que se dedica profesionalmente A Instagram Acabo de escupir De una forma Impresionante No sé si se ha visto Pero parecía Puegos artificiales Bueno El tema es que Si te dedicas de forma Un poco más profesional A las redes sociales A Instagram O incluso haces vídeos Para YouTube Te puede servir Y los colores que da A mí me impresionan muchísimo Me paso las fotos Súper rápidamente Al móvil Las edito en nada En Instagram Y aunque a veces Ni siquiera las edito Y las subo Y a mí me da Muchísima confianza Mucho más fácil Que hacer las fotos De otra forma Con el móvil O con una cámara reflex Que es bastante más Aparatoso Es muy fluido Todo el funcionamiento Sin duda Es una cámara Que yo utilizaría Para viajes Para fotografía callejera Y para redes sociales Hay gente Que utilizaría Estas cámaras Y que las usan De nivel un poquito más alto Para fotografiar Por ejemplo Bodas Yo personalmente Como muchos conocéis Mi opinión sobre esto No lo haría ¿Por qué? Pues porque yo necesito Un cuerpo un poco más grande Necesito tener Muchos más botones Para poder cambiar Muchos más ajustes En nada de tiempo Y tenerlo todo controlado Esta cámara No me da tanta flexibilidad Para este tipo de trabajo Entonces Si mucha gente Me va a preguntar ¿Pero la recomiendas o no? Por supuesto Que la recomiendo Como cualquier cosa Para lo que es Y para lo que creo Que no es Pues no te la puedo recomendar Por ejemplo Puedes hacer muy buenos retratos Con esta cámara Sin duda El tema es que Si tienes prisa Tal vez vas a tardar Un poquito En hacer este tipo de ajustes Pero si que han pensado En más cosas Tiene una salida HDMI Tiene una entrada de audio Aunque la entrada de audio No es el jack típico De 3 pulgadas y media Sino que es el más pequeñito Que puedes comprar adaptadores Yo personalmente tengo uno Y de hecho Le monté El micrófono Rode Que tengo Para mi cámara reflex Y funcionó perfectamente El tema es que Claro Tienes que usar Un adaptador No sé Que tanto les ha costado Les ha podido costar Pues poner Una entrada Un poco más Standard Para que todo el mundo Pueda utilizarla Sin ningún tipo de adaptador Pero bueno Lo han decidido así Y lo han hecho así Teniendo en cuenta Que es una cámara tan pequeñita Muchos de vosotros Me preguntarían ¿Y qué tal la batería? Sinceramente Es igual No os lo vais a creer Pero Yo cargo la batería Me voy de viaje Una semana Vuelvo Y todavía no la he gastado También es verdad Que no estoy todo el día Grabando videos Y haciendo fotos Pero Cada día Hago unas cuantas fotos De algo que me gusta O que me parece importante Lo que sí consume Mucha batería Es el uso De la wifi Eso sí Tened cuidado con esto Utilizad la wifi Solo cuando hace falta La estabilización Que tiene este objetivo Es muy buena Y además En conjunto Con su gran angular O sea Si está a 16 milímetros Nos da muchísima estabilidad A un cuarto del segundo Puedes hacer Un barrido súper guapo De algún vehículo Que está pasando O algo parecido A mí me ha gustado mucho Y la he probado Bastante de noche Según mi opinión La prueba definitiva De una cámara Es En un caso En una situación De muy poca luz Así que estuve en Tenerife Y en el carnaval Pues hice unas cuantas fotos En JPG Porque quería subir Le hizo más Y por supuesto Tiene un sistema De reducción de ruido Que normalmente Camufla bastante El ruido Perdiendo un poquito De detalle Bueno en esta cámara No pierde mucho detalle Así que puedes ver Las fotos en la pantalla Y muy importante En la descripción del video Te dejo un enlace Del que puedes descargarte Un montón de Fotos y videos De pruebas Que he ido haciendo Para que puedas ver Por tu cuenta Tanto los JPG Como los RAW Como también Los videos Así que Ve probándolo El precio de esta cámara Es de aproximadamente Unos 600 euros 50-100 para arriba 50-100 para abajo Esto se está moviendo mucho Porque hace poco salió El nuevo modelo El X-T20 Por lo cual Incluso la puedes encontrar De segunda mano A un precio Bastante más bajito Yo te la recomiendo Especialmente Si tienes un blog Si trabajas Con redes sociales Si quieres tener La posibilidad De hacer fotos Profesionales Con un cuerpo Pequeño Te la recomiendo 100% En estos casos No te la recomiendo Si tienes que trabajar En situaciones De bastante estrés Y tienes que cambiar Rápidamente Ajustes En este caso No te la podría recomendar Porque no es lo más práctico Que existe Pero Todo esto es Por ser Una cámara mirrorless Pero también Tiene muchas cosas buenas La ráfaga que tiene Es impresionante De hecho Mejor utilizarla En JPG Porque en RAW Te llena el buffer En un segundo Pero No me acuerdo Cuántos fotogramas eran Pero era en plan Algo como Una cosa así Me lo he pasado muy bien Con esta cámara Desde luego Que ha sido Mi elección En muchos viajes En los últimos meses Y me la he llevado Sin llevarme Ni la Canon EO 70D Ni la 5D Mark III Y no me han hecho falta De verdad Por supuesto Cuando voy a hacer Un viaje de trabajo Pues me llevo Las cámaras grandes Porque estoy más cómodo Con ellas Pero un viaje Turismo Trabajos un poco más De marketing Cosas de ese tipo 100% recomendable Dicho todo esto chicos ¿Qué pensáis De esta cámara? ¿Tú tienes una de estas? ¿Qué opinión tienes? Y si no la has probado Si tienes alguna duda Déjame algún comentario Alguna preguntita Y la primera semana Después de subir cada vídeo Como ya bien sabes Estoy bastante atento A todos vuestros comentarios E intentaré responder A todos No olvides compartir este vídeo Con tus amigos Para que también puedan disfrutarlo Aprovecharlo Aprender Y divertirse Pero también Dale me gusta Si te ha gustado Y suscríbete Si eres nuevo Para no perderte Ninguno de los siguientes vídeos Que voy a ir haciendo ¿De acuerdo? Esto ha sido para hoy chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!